Mi región quise conocer y a recorrerla me fui En menos de diez minutos, cuatro municipios vi De tala pilla San Juan, diría soy uno en Igualapa Pide mil pillas al cuillo, me te peco aquí, ni cuilapa Qué bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Qué bella es toda mi región Por eso le canto esta canción suave Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz Para los viejos las viejas y para las muchachas Pues yo nada más Encuaje entre su museo a conocer mi raíz negra Después fui a San Nicolás a se apatear en su artista Me fui a Punta Maldonado y en su pájaro me subí Viendo las olas del mar, un buen pescado comí Qué bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Qué bella es toda mi región Por eso le canto esta canción Cuando vayan a la presa Cuando vayan a la presa Me subí, viendo las olas del mar, un buen pescado comí Qué bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Por eso la llevo en el corazón Qué bella es toda mi región Por eso le canto esta canción Pase a Tapesla, Oaxaca, Santo Domingo y el Ciruelo No he visto laguna hermosa como la de Corralero Me pasé por Pino Tepa y llegué acá a Caguatepec Pero un aroma en guerrero me llevó a Guajintepec Qué bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Qué bella es toda mi región Por eso le canto esta canción Me despido, más me quedo Porque esta región me atrapa Costa chica de Guerrero Hermanada con Oaxaca Recuerdo ese recorrido tan hermoso que yo di En menos de diez minutos Cuando un municipio os vi De Tala, Pilla, San Juan Mire, Asoyu, Conigualapa Y de Mil Pillas al Cuycio Me te pego a Ginico y Lazo Qué bella es toda mi región Por eso la llevo en el corazón Qué bella es toda mi región Por eso le canto esta canción 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 Gracias por la entrevista Y pues que le surge ya A través de una inquietud De hacer un música Con esta instrumentación Que es el cajón Bueno, este, Darío Ahorita está usando unas maracas pero la clave base es el cajón, que se usa, el cajón de tapeo se usa en la arteza, en el baile de arteza, que pues es muy nativo, diría yo, de aquí de San Nicolás, de donde también soy yo, donde tengo familia. Y ese es el usar la instrumentación de nuestras danzas, el cajón de la arteza, la guitarra, que bueno, este es otro instrumento, que pues hay otro, ahorita les contaremos, en el cajón se usa el palo de lluvia, que no sé dónde lo dejó Darío Marcelino, ya lo regó ahí con la lluvia, también la instrumentación de la danza de los diablos, como es la charrasca o la quijada, que es de burro, de caballo, la armónica, el bote, que se usa en la danza, bueno aquí estamos haciendo uno, que vamos a necesitar una miniatura, un bote, la danza de los diablos, y tambores que se usan en muchas danzas, incluyendo aquí la danza del toro de petate. Buscando eso, con esas instrumentaciones, pues hicimos, nosotros quisimos hacer letras nuevas, como esta canción de mi región, que pues es una composición aquí de un servidor, y mezclar otros ritmos, que pues no necesariamente tocar solo arteza, solo chilena, o cumbia, y lo que nos caracterizan a los negros, a los costeños, que solo un tipo de música, pues quisimos hacer de todo un poco, y pues también la letra igual, hay unas letras muy diferentes a lo que se compone, a lo que se escribe aquí, y ese es el concepto, que lele, pues que lele, el nombre es de un ave, un quebrantahuesos que hay por aquí en la región, y que se le conoce con el nombre que lele, es un ave muy bonita, y que hay un mito que se cruza con gallos, con las gallinas, y salen unos gallos muy bravos para gallos de pelea, ese es el que lele, y pues ese, este es el otro que lele del grupo, con Darío Marcelino, que me ha acompañado desde siempre, y Mohamed, el nuevo integrante, el junior. Seguimos trabajando, pues hemos grabado dos discos ya por medio del programa Pack Me, de culturas populares, y quienes les interesó este proyecto, este tipo de música que logramos hacer, logramos reunir, porque pues sí cabe mencionar que ya llevamos ya muchísimos años en esto, solo que pues nosotros antes, como que por estar tal vez en los límites de aquí con Oaxaca, siempre salíamos más para este lado, tardamos un par de años o más para que nos conocieran aquí en Guerrero, en nuestro estado, y fue, la verdad ha sido, fue muy, muy agradable conocer a gente de culturas populares, como Gerardo Guerrero, quien le interesó esto, y metimos un proyecto para grabar, y hemos salido beneficiados dos veces con el grupo que lele. Casi es muy poco este tipo de música y de, digamos, estoy, yo estoy un poco, me siento un poquito aparte, porque como ves, no es trova, no es trovador, no es, pero en realidad, pues aquí en Cuaji estamos trabajando, porque se acepte todo esto, incluso la música de los trovadores, muy pocos se dan aquí, este, encuentro, peor, con esto de la pandemia, pues se ha perdido el hilo totalmente de lo que, de encuentros culturales, eventos culturales, ya sea de, por asociaciones o por el mismo ayuntamiento, se ha perdido un poco el hilo de eso, pero, pues así ha sido siempre aquí en Cuaji, este, es la verdad muy, muy difícil, pero, pues sí, este, eh, en, sé que mucha gente le gusta lo que hacemos, pues tengo muchos amigos que nos han, nos han felicitado, nos, donde vamos, este, nos, nos escuchan, nos, nos preguntan por el grupo, eh, lo que no ha habido es eso de, de hacer los, los encuentros, los, algo donde nos puedan ver, hay muy pocos espacios para, para esto aquí en Cuaji, pero, pues estamos, estamos trabajando con eso y, y, pues hemos dejado algo ya con, pues al ver que, como dice Darío, nos han, al saber aquí mismo que nos han, nos han llamado a, a eventos importantes, como México, eh, hemos estado en, en Saltillo, Coahuila, en un, este, en festivales internacionales muy importantes, eh, incluso donde, en escenarios donde han estado, eh, artistas de talla internacional, no sé, vi un anuncio que después de nosotros iba a estar por ahí Pablo Milanés, imagínate, allá en el festival Julio Torres, que es uno, también importante, en el festival internacional Cervantino, en, en San Luis Potosí, hemos estado en un festival internacional de las, de las lenguas, eh, o sea, y eso, pues a mucha gente, pues, de nuestra, de aquí, de, de, de Cuaji, pues les, les interesa y, y les gusta, y, pues eso, eso nos gusta también. Un, dos. Caricias que son pagadas, dicen que no saben bien, pero en momentos de frío, te pueden satisfacer, el amigo equivocado, mucho te puedo enseñar, perros que muerden la mano, tu casa pueden cuidar, el sol quema pero alumbra, aunque nadie luz ahorra, para mí las religiones, son Jesús, Buda y Mahoma, hoy tuve sexo contigo, y no estuviste presente, no creo en la democracia, pero tengo presidente, y es que así es la vida, rara y misteriosa, de nosotros depende, verla fea o verla hermosa, y es que así es la vida, rebelde y sumisa, si no fuera así sería, novela de telereza, el dinero sin ser dios, milagrosamente ayuda, teniendo cuerpo perfecto, aunque tengas cara dura, lo que ayer fue criticado, hoy se ha vuelto muy normal, un gol de un naturalizado, no me gusta celebrar, hace tiempo en la sala, hoy tiene que ser en cama, mi exnovia ya no me gusta, ahora me gusta su hermana, las llaves como el trabajo, se buscan de mal la gana, me beberé otra cerveza, aunque me haga mal mañana, y es que así es la vida, que vive esta tierra, a gritos pide la paz, después de perder la guerra, y es que así es la vida, que tiene este planeta, si queremos bien vivirla, no querramos entenderla, y es que así es la vida, rara y misteriosa, de nosotros depende, verla fea o verla hermosa, y es que así es la vida, rebelde y sumisa, si no fuera así sería, novela de Telerrisa, si no fuera así sería, novela de TV Olmeca, gracias, un saludo a todos ahí, disculpen lo mal cantado, pero, jajajaja, ay, Sí, letra, la luz, vamos a ver, Gracias.